Hola a todos, ¿cómo estáis? Vamos a hacer una pequeña sesión que llevo queriendo hacer desde que cogimos este estudio. Me he traído hoy a Berta, yo les voy a echar una mano, y estamos aquí fuera. Hay una obra justo debajo del estudio, con lo cual el sonido no va a ser el mejor del mundo, pero la idea es que tenemos una luz preciosa que nos viene súper cruzada, y la tengo ella en esta escalera de incendio, y voy a trabajar desde dentro del estudio haciendo una serie de fotos muy al estilo Love New Yorkino, o no sé cómo se llama eso, pero vamos, esos Love típicos de las fotos que vemos en las pelis y ese rollo tan cinematográfico con esas escaleras. Entonces vamos a jugar con esto, tengo varias imágenes que tengo en mente. Lo primero es que aquí, como veis, ella está como más elevada, y me interesa que esté elevada porque tengo máquinas de aire acondicionado por aquí, y si baja más, las voy a tener por ahí abajo, voy a ver la obra, etc. Lo que pasa es que yo estoy demasiado bajito, así lo primero que voy a hacer es subirme un poco por aquí en esta silla quizá, buscar un ángulo en que pueda hacerle unas fotos a ella, pero quedarme un poco más a su nivel, no quiero estar tan por debajo de ella. Esto es precioso, esto es súper bonito. Las fotos a nivel de exposición es muy sencillo, luz natural, exponemos para su rostro, vemos que quede ligeramente superexpuesta su cara en la situación que tenemos, y ella simplemente tiene que fluir. La mano no la bajes tanto, exacto, perfecto, y sobre todo apóyate un poco hacia atrás. Perfecto, súper bien. Vale, puedes pasarte el pelo de ese lado para allá, para que no te dé tanta luz en el pelo en ese lado, por encima de la cabeza, sin miedo, aunque te despeine. Es, 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 perfecto. Genial, ¿qué tal? Súper bien. Vale, bájatelo un poco, ha quedado muy tupé. Bájalo un pelín. Es, es, perfecto. Y vamos por ahí, juega con la mano. Es, ese codo ahí está perfecto. Súper bien. Desde luego, cuando tienes una modelo que trabaja bien, funciona todo mucho más fácil. Mírame, mírame sin parar. Estas fotos realmente, normalmente le digo a la modelo que no me mire si no se lo pido, pero estas fotos piden que me mire constantemente, así que vamos a estar trabajando, sobre todo, mirando en cámara. Puedes girar la cadera hacia mí un poquito, ¿vale? Y el pecho manténlo hacia allí. Perfecto, ese es el rollo. Perfecto. El brazo arriba. Sube el brazo hacia arriba, como tenías antes. Perfecto. Eso es. Me encanta un poco el contraste del rojo, de la parte del negro con ella, el rollo industrial de ciudad, etcétera. Funciona súper, súper bien. Perfecto. Aquí ya creo que lo tenemos. Tenemos unas fotos súper bonitas. Ahora me voy a ir un poco, voy a ir a intentar un poco una locura, ¿vale? La idea es que me voy a colgar un poco de esa ventana para coger un ángulo completamente perpendicular de ella, que va a funcionar muy bien. Y voy a intentar ver si puedo hacerlo horizontal, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal lo conseguimos. Voy a quitar el sofá del medio para no matarme. Y voy a intentar colgarme un poco aquí. Espero no matarme o que no se me caiga la cámara. Y voy a coger de este lado. Ahí, súper bien. Vale, ahí vamos a ver qué tal la exposición. ¡Buah! Espectacular. Vale, lo único que tengo que encontrar es la composición adecuada y estando colgando así no es lo más fácil del mundo. Pensaba en horizontal, pero la verdad es que no beneficia mucho. Voy a hacer en vertical. Te voy a sacar la cara un poco del palo que no te dé ese, esto. Veis, yo. Si imagináis, se me cae la hassela abajo ahora. Sería muy divertido. Podría haber puesto una correa o algo. Sepárate un poco más del tubo. Es eso. Ahí, perfecto. Súper bien. Me encanta un poco el contraste que tenemos no solo con la escalera y ella, sino también la sombra de la escalera. Voy a meter esta columna en primer plano, desenfocada. Voy a ver si consigo meterla ahí, sin meter mi sombra. También darle un poco juego en horizontal igual. Ahí, vamos a ver. Te voy a sacar la cámara más. Eso, eso mola. Ahí, Berta, ahí. Sigue en ese rollo. Perfecto. Súper bien. Esta chica tiene un mood. Encaja muchísimo con este. Me gusta mucho. Perfecto. Súper bonito, Berta. Ahí, este es el rollo. Baja un poco la barbilla. Perfecto. Estas tachuelas ahí quedan súper, súper bien. Me llena muy, muy bonito. Incluso, ¿sabes? Intenta trabajar con ella incluso cuando ella no esté posando, ¿sabes? O sea, cuando... Ahí, ahí. Muy bien. La mano afuera. La mano, la mano afuera. Ese es. Desde luego la obra nos tiene jodidos en el audio, pero las fotos son absolutamente increíbles. Son absolutamente brutales. Quedan súper atractivas. La máquina de aire acondicionado que vemos ahí no va a ser un problema, ¿vale? Porque vamos a utilizar Generative Field de Photoshop, la inteligencia artificial, para eliminarla. Y va a quedar como si no estuviese ahí. No habrá ningún tipo de problema. Incluso la máquina de abajo también. Todo lo demás está perfecto. La luz es preciosa. La sensación, el mood, el carácter, ella, su posado. Está todo absolutamente brutal. Hay una foto más que me gustaría probar. Es un poco una locura porque voy a dispararla desde el baño. O sea, si os venís para acá vais a ver que tenemos una ventana detrás de ella que habéis visto en las fotos. Esa ventana da a nuestro baño, ¿vale? Entonces mi idea va a ser trabajar con ella desde el baño. Voy a tener que poner una escalera ahí dentro. Y vamos a ver si somos capaces de conseguir un plano atractivo a contraluz en este caso, ¿vale? Así que vamos a intentarlo. El vídeo de esta semana está patrocinado por A30, el nuevo software con inteligencia artificial para el retoque de retratos. Seguramente os suene la marca tras este software porque es Skylum con el famoso Luminar, que es el software principal que tienen. Pero ahora han sacado uno especializado para retratos en el que podéis retocar utilizando inteligente artificial de forma súper rápida, súper sencilla y con unos resultados bastante, bastante espectaculares. Apertate te permite reconocer hasta 4000 puntos faciales en un rostro para poder hacer un retoque ideal de ese rostro. Y lo hace de la forma súper sencilla con sliders que tú vas a ir moviendo para ver el resultado final. Además, también puedes procesar por lotes. Desde luego, si lo que quieres es poder retocar tus fotos y que queden bien las caras sin necesidad de invertir mucho trabajo en retoques como en Photoshop, etc., Apertate es el software más especializado para poder hacer eso. Y el resultado de verdad que es bueno. Apertate lo puedes instalar como un plugin dentro de las aplicaciones de retoque que utilizas normalmente o lo puedes utilizar como un software por sí mismo de forma que no tienes necesidad de pagar por licencias de Photoshop y otro tipo de softwares. Puedes utilizarlo para revelar tus fotos y aplicar en esos retratos los cambios que necesites con inteligencia artificial para un retoque más rápido y más limpio. Además, incluye una parte en la que puedes utilizarla para retoque creativo, donde puedes recrear luces distintas y hacer cosas tan espectaculares como esta. Con unos pocos clics puedes conseguir este tipo de resultados de forma fácil y sin conocimiento previo. Como veis, la inteligencia artificial está haciendo algo mucho más fácil que es el retoque de pieles y de retratos, que era algo muy complicado que no conseguíamos hacer. Si quieres retocar tus retratos con inteligencia artificial de forma rápida y sencilla, te recomiendo sin duda Apertate. Tienes el link en la descripción. Apúntate porque merece la pena este software. Vale, ya estoy aquí colocado. Como veis, estoy aquí en una especie de taburete alto. Estoy colocado en esta parte y tengo a Berta ahí metida en la escalera unos peldaños más arriba porque fijaros lo que consigo aquí. Con una exposición ahora estoy a 2.50, 3.2 porque he cambiado completamente los parámetros porque estoy a contraluz. Fijaros en el resultado tan bonito que obtenemos. Esto funciona bien porque tengo una pared delante de ella que le hace reflector, con lo cual no es un contraluz radical y por eso ella no se ve silueteada. Vale, voy a intentar no meter la ventana. La verdad es que hoy lo tenemos difícil, pero me mola mucho las líneas súper simples de ese rojo. Cómo quedan. Vamos a probar una cosa. Te puedes acostar como hacia la valla. Como apoyarte en la valla. Pero levántate si quieres. Ahí, perfecto. Sí, eso es. Perfecto. Vale. Esto es brutal. Me encanta. Me gusta muchísimo. Además, al trabajar con este 80, que es como un 63 milímetros, me da un punto angular. ¿Puedes bajar el brazo a la valla siguiente? Eso es. Me da un punto ahí en... Y sepárate un poco para allá. Es que quiero que entre el sol por encima de tu hombra. Vale. Déjate caer un poquito más hacia la derecha. Eso es. Vale. Y me da una sensación como más angular que funciona súper bien para esto. Mira. Eso es. Hacia así. Perfecto. Vamos a probar mirar hacia aquí abajo. Ahí le tengo espacio a ese lado. A ver. Vamos a probar por aquí. Cuesta muchísimo enfocar con este pedazo de contraluz que tengo. No me mires. Vale. Miramos otra vez hacia esa pared, hacia el fondo. Vale. Y lo mismo que estás haciendo ahora, puedes hacerlo apoyada a la columna. Como hacia atrás. Incluso un peldaño más arriba para que la valla no te entre tanto. Es que así me va a entrar el sol súper bonito. Perfecto. Ahí está. Gírate un poquito hacia allí. Eso es. Y ahí yo estoy intentando que me entre ese flare. Ahí. Eso es. Ahí está. Perfecto. Ahí lo que estoy intentando. ¿Veis? Ese punto de fogonazo de luz. Baja el brazo. Perfecto. Baja, bájalo, bájalo. Eso es. Mírame. Más. Perfecto. Baja la barbilla un poquito. Estás muy arriba. Baja la barbilla. Bájala. Eso es. Pásate el pelo hacia atrás. Ahí. Eso es. Eso es. Eso es espectacular. Échate hacia atrás un poco o más horizontal porque no veo el sol. Baja el brazo hacia atrás un poco a ver si me entra el sol. Ahí, ahí. Vale, perfecto. Lo tengo. Tengo el sol justo detrás de la valla roja y entonces lo que juego es un poco al flair que me da según donde me pongo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un rollo muy bonito. Perfecto. Lo tenemos. Vale, pues ya lo tenemos. Yo creo que han quedado súper bien. Fíjate. Espérate. A ver, estas de aquí. Las que te decía al final que estaba intentando meter el sol por debajo de tu codo. Estas son muy guays. Pero las del final que están intentando meter el sol por debajo de tu codo eran como ese rollo que lo he visto en una. Entonces he intentado, pero era complicado, ¿sabes? Pero quedan espectaculares. Muy, muy guay ahí. Da un rollo totalmente distinto. Pero las del principio te van a gustar mucho porque las que estábamos a favor de la luz es un rollo completamente distinto. Es mucho menos bohemio. Y dan un rollo muy guay de moda, muy espectacular. Estas son de la ventana, pero estas yo creo que estas son de la ventana. Así que nada, ya veis. Súper fácil, con luz natural. No hace falta meter miles de flashes. Aquí el único sitio donde realmente podía haber mejorado la foto un poquito con flash es si hubiese querido un look más comercial en esas finales en las que he buscado ese flair de atrás. Y lo que hubiese tenido que hacer es meter un flash desde la ventana, no sé cómo, colgarlo por la ventana. Y supe exponer el fondo para tener ese cielo un poco más saturado y meterle luz a ella desde fuera. Pero hubiese sido tremendamente complicado y realmente no sé por qué en ese momento, cuando estaba disparando desde ese ángulo, me llamaba muchísimo el contra del sol pasando por su brazo, etc. Así que creo que han quedado perfectas. Y nada, vamos a ver cómo las editamos y las fotos finales las dejamos a continuación. Si tenéis cualquier duda, dejad un comentario por aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!